El lunes 29 de enero, la Comisión Negociadora de la Nueva Convención Colectiva aprobó el capítulo 20, el cual está relacionado con la salud ocupacional de todas las personas que trabajan en la Universidad de Costa Rica. Este es un logro también muy importante en este proceso de negociación, entre otras cosas porque sentamos todas las bases y acordamos los procedimientos para que nosotros tengamos servicios de salud para nuestros trabajadores y trabajadoras que estén basados en una visión integral de la salud y que sobre todo le den importancia a los aspectos preventivos que son hoy tan importantes en el aseguramiento del bienestar de todas las personas.